Porque dejaron un e-mail aquí diciendo que nosotros no estábamos comiendo y que nomás era él y yo. Y entonces ahorita en la mañana llegó el encargado de la unidad y nos preguntó, le dije, ¿por qué no estaba comiendo? Le dije, ¿qué? Porque mi familia estaba haciendo huelga afuera por todo lo que estaba pasando. Y dijo, ok, pero quiero que coman. Si no come, vamos a meter al hoyo y... Y hay otras personas que se están involucrando en la huelga de hambre allá? Sí, se están involucrando, pero están en el lado norte. Y no sé cuántas personas sean, pero aquí de este lado, del lado sur, no sé, se lió. Don Cruz y yo. Y ya lo metieron a él. Subo ahorita, don Annie por mí, creo. No sé, en pocas horas, dieron Annie por mí. Y ven que no sigo comiendo.